El que podamos ver figuras en las piedras se debe a que tenemos en nuestro cerebro la capacidad de reconocer figuras donde hay generalmente manchas. Por ejemplo, el ejemplo más conocido es cuando uno mira una nube y ve una figura en la nube. Ese fenómeno se llama pareidolia. La pareidolia nos permite ver figuras, nos permite ver los rostros porque si no tuviéramos esa capacidad, todos serían manchas. Entonces nuestro cerebro separa las manchas y nos dice qué cosa es un rostro, qué cosa es un cactus, qué cosa es una piedra. Si uno la mira a esta hora, con esta luz, se ve como la cuenca de un ojo y como la piedra parece una calavera humana. ¿Qué podría representar? Podría representar la muerte. La muerte, ¿por qué? Porque en este lugar el Sol cae detrás de esta piedra en el equinoccio. Es decir, la muerte simbólica del Sol. Pero es un instrumento de observación astronómica. Es una piedra que marca una posición y el momento en que el Sol cae detrás de esta piedra marca el equinoccio. Desde la parte de atrás la piedra se ve todavía más insignificante porque no parece nada. En la parte de atrás de la calavera existe esta roca que es una roca en punta. Es una roca simple, seguramente estaba aquí, nadie la puso, pero permite hacer la observación de la caída del Sol en el equinoccio desde una tronera que se encuentra en las rocas allá abajo. Es como una ventana por donde el último rayo de Sol pasa por este lugar y entra en esas dos troneras. Hay una a la izquierda y una a la derecha. Son como ventanas que permiten entrar el último rayo de Sol a ese grupo de rocas que formaba una especie de caverna. Un instrumento tan sencillo como esto, un punto de bajada del Sol tan preciso en el equinoccio permitiría a cualquier ser humano contando los días entre equinoccio de primavera y equinoccio de primavera saber exactamente cuál era la duración del año. Esta es una de las dos troneras, como especie de ventanas, por donde entraba el Sol hacia este recinto. Aquí hay una, a la izquierda hay otra. Las dos apuntan en la misma dirección al último rayo del equinoccio. Eso permitía medir con precisión la duración del año solar. ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en el sitio Las Chilcas Es un sitio arqueológico muy importante porque tiene dibujos que son muy claritos, muy fáciles de ver y son muy impresionantes. Yo llegué aquí hace como 17 años buscando un sitio que investigar y me encontré con estos petroglifos, me instalé debajo de unos espinos mientras trabajaba y conocí a la familia que vivía acá. En ese momento conocí a mi amigo Gabriel, que era muy chiquitito en esa época, era un niño, y él me sirvió de guía para mostrarme los sitios arqueológicos de esta zona, porque hay varios. Pero andando el tiempo él se ha transformado en una persona súper importante porque se dedica a atender a los turistas que llegan a este sitio y a proteger el lugar para que los turistas que llegan no lo destruyan, porque ese es uno de los problemas graves. Cuando se abre un sitio arqueológico, hay una gran destrucción. Bueno, mi nombre es Gabriel, yo soy nacido y criado acá, soy hijo de pares de Ancelos de Cabra, pequeño agricultor también. Y como contaba aquí mi amigo Patricio, hace 17 años atrás, de vez en cuando aparecía gente interesada en el tema, el tema arqueológico. Y yo aprendí mucho de él. Así que estaban los petrolimos, sabíamos que estaban, pero no le daban más importancia, no entendíamos. y qué es lo que significaría le hicimos las piedras rayadas las piedras dejaron rayar los indios las piedras marcadas sembramos incluso al lado de las piedras y de por ahí ya como que se forma el cuento de la arqueología y que se empieza a recibir visitantes por decirte primero eran que incluso yo encontraba harto 250 personas al año para mí eran harto los próximos años ya eran 400 ya en 2006 ya por ahí han sido unas 500 pero ya en la mesa y que eso debió también a la a la marcha del observatorio pues esta marcha del observatorio ya se duplicó esa visita de turistas que llegué a 1300 bueno la gente que le guste el tema encuentran bonito aparte de eso la tranquilidad y en ello muy distinta a lo que son las grandes ciudades y están bastante contentos en relación con esa piedra de los bailarines de los bailarines los jefes alrededor de los jefes exactamente hace un tiempo atrás se comunicó conmigo gente del laboratorio de los álamos un laboratorio que trabaja para la NASA y ellos estaban investigando tormentas solares mucho más potentes que las actuales ahora la conclusión a la que ellos llegaron hace tiempo atrás es que si ocurrían tormentas solares mucho más fuertes que las actuales en el cielo se verían figuras de luz eso se llama plasma que es como el tubo fluorescente cuando se enciende adentro tiene un gas claro ese gas cuando tú le pones energía se enciende lo mismo pasa en la atmósfera cuando hay mucha energía el gas de la atmósfera se enciende y forma figuras entonces ellos se dieron cuenta que las figuras que se formaban en su laboratorio estaban grabadas en muchos casos revelar